hola bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero hablarles un poquito de una tendencia a un perfume el cual ha causado bastante euforia en los últimos meses les estoy hablando de esta tendencia de esencias y perfumes jazmín al perfume de cry baby de melanie martínez quiero decirles que cuando yo vi por ahí este perfumito pues me llamó bastante la atención por la presentación la verdad es para mi gusto es bastante bonita y algo fuera de lo común y bueno checando las notas pues todavía me llamó más la atención y bueno pues por ahí yo supe pues que lo habían sacado en esencias y perfumes jazmín sólo que se había terminado si ustedes quieren por ahí adquirirlo van a tener una preventa bueno la tienen ya en este momento para que no se queden sin su perfume ya que el año pasado pues se les terminó y bueno están esperando ya poder hacer envíos y aproximadamente los van a tener listos y bueno déjenme les cuento es una fragancia bien rica la cual me enamoro definitivamente es un aroma delicioso el original tiene por ahí una nota de leche tiene fresa frutos del bosque notas atalcadas tiene caramelo y notas amaderadas a que huele esta fragancia voy a atomizarla de este lado porque ya ya la traigo aplicada desde la salida es un aroma a fresa y frutos del bosque estos frutos del bosque y como destacado siento como tipo moras y es una combinación riquísima de fresita moras como que ninguna de las dos notas destaca sino es una combinación muy rica de fresa con mora y un toquecito del caramelo que es suavecito es un caramelo muy suave y acompañado también de esa nota de leche que en algunas fragancias la podemos encontrar entonces es una fragancia como de tipo atalcadita pero también algo cremosa bastante rica y no es extremadamente dulce siento que si es algo gourmand pero bastante femenino delicado nada pesado es un perfume que considero que también pueden utilizarlo niñas es completamente delicioso de verdad y no esperaba que oliera tan rico no es un aroma a bebé eso sí a lo mejor nos podemos confundir un poquito por la presentación y podemos creer que es un aroma a bebé no es un aroma a frutalito con el toque de caramelo sí es de la familia ámbar vainilla para que se den una idea no es como aroma a bebé sino que es un aroma a moras y fresa y atalcaditas y cremosas la verdad es que a mí me fascinó y bueno pues si ustedes quieren adquirirlo si no saben cómo contactar a esencias y perfumes jazmín les dejo en la parte de abajo el link de su facebook para que pues los puedan contactar y aquí les dejo un poquito de la información acerca de la preventa porque si hay una lista de espera de bastantes personas que están queriendo adquirirlo yo ya tengo este en presentación 100 mililitros el cual estoy completamente fascinada es una fragancia que definitivamente cuando se termine la voy a volver a adquirir porque me gustó bastante si ustedes ya la conocen dejen en comentarios para que las que ya están a punto de hacer su pedido pues sepan de lo que estamos hablando si les gustó si no les gustó pero estoy casi segura de que al igual que a mí les fascinó bueno pues en cuanto a duración estela es bastante bueno me dura unos ocho horas tiene una buena estela no es un perfume agobiante pero si es dulce para todas las amantes de lo gourmand creo que deberían de probar esta fragancia por este vídeo sería todo muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!